Hey mis chicas preciosas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas como siempre a un nuevo video mis amores. En esta ocasión seguimos chica trayéndole combinaciones modernas, elegantes, casuales, sport, para saber combinar varios colores. En este video mis amores le comparto la mayoría de 5 colores a combinar, también puede llevarlo a tu gusto, puede también invertirlo en diferentes formas. Yo le dejo una forma, una idea, una propuesta también de cómo puede ver tus outfits si mezclas 5 colores, así de bien. Tus outfits primeramente no se va a ver muy cargado mi chica. El truco está como poner los colores más potentes y también saberlo mezclar y llevar de una manera mucho más elegante. Llevar 5 colores no es fácil mi chica. Si eres de la que te gusta tener colores en tus outfits, entonces sí puede llevar estos colores. En lo particular yo soy más de negro, camel, color beige, pero a veces también me gusta arriesgar un poco más en primavera, verano, en donde florecen los colores tropicales. No tenga miedo mis amores de incorporar más de 3 colores si tienes de 50, 60 años y más. En el video te muestro diferentes mujeres en diferentes edades. Mis chicas, sí sabemos que las jovencitas llevan los colores mucho más vibrantes. Las mujeres cuarentonas como yo los llevamos de una manera mucho más sutil, modernos y elegantes. Las mujeres cuarentenas 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 ¡Gracias!